El tubulo es imprescindible, ir a Titán con cámara es de locos, no podemos ir. Voy a hacer una muestra muy simple, mirad que he pinchado, no es de mentira, se oye, el aire que he pinchado, y ya que tapones abajo, ha salido el líquido, como puedes ver, y ha tapado. Y si esta rueda estaba a 1,900, se ha quedado a 1,38, tiene una pena de presión. En carrera llevamos todos evidentemente líquidos y las espumas. La espuma es esto, que es como un líquido pero bastante más denso. Entonces, en caso de que el agujero sea un poquito más gordo, metemos la espuma que mete una cantidad de aire y la espuma esta que hinza la rueda y te da para llegar. Esto es para tapar el agujerito un poquito más grande que no ha llegado. Esto se usa sobre todo cuando hacemos un corte lateral pequeño y antes de hacer ese yache se pone esto.